Finalmente, después de muchísimos años de planificación y búsqueda, la conseguí. No sé, no he dormido meses, no puedo. Nadie sabe de esto excepto él. Yo, yo he visto cosas, no se suponía que tenía que sobrevivir, pero lo hice. Nada de esto tenía que pasar. Él te consume. Un amigo cayó presa de sus pensamientos. Lo corrompió, pero no ha logrado corromperme a mí. Yo sé que no lo ha hecho, no pudo haberlo hecho. Él dijo que las sombras crecen cada día, pero yo, yo no lo he notado aún. Y ahora, en este mismo instante, siento como mi cordura se está desmoronando muy lentamente. Como la erosión que destruye la más majestuosa de las estructuras. Lo siento. Quizás no soy diferente a aquellos que intentaron antes de mí. Mi secreto es un estorbo. Desearía que fuera uno inofensivo, pero no soy más que una simple mensajera. Y una mensajera atrapada en una tormenta de violencia. Una pequeña mirada a su sombra pudo haber matado a un hombre simple. Pero a mí no. A mí no me mató. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que vivir? Mire, siempre logré valir al final. Los rumores circulaban. ¿Por qué yo? Se suponía que esto no tenía que pasar. Se suponía que me lo iba a encontrar. Pero cuando la puerta se abrió, solo encontré un pasillo. Silencio. Se suponía que esto no tenía que pasar. Al final del pasillo noté, noté algo raro. Claramente había una luz, pero había una onda a su alrededor. Eso era señal de que algo estaba muy mal. Se veía corrompido. Las luces empezaron a morir y lentamente sentí como agonizaba yo también. No era mi culpa. Me lancé hacia la empuñadura de la puerta desesperadamente y logré abrirla de golpe. Ay, lindita sea mi curiosidad. Siendo la tonta que soy, me giré y con mis dos ojos lo vi. Vi su sombra. Vi cosas. Esa vida. Pasado. Futuro. ¿Pero acaso realmente importa? Vi cosas que no debí haber visto. Y siento su presencia en mí, constante en mi interior, observándome. Lista para saltar justo como un depredador. Ay, Dios. Yo sé. Es el hijo de ellos. Cuando la noche cayó y ellos fallaron en mí, ese él apareció. Eso apareció. Pero como todas las cosas, tiene un origen. Sus padres. Eso... Eso no desea reunirlos. Desea destruirlos. No tiene un objeto para hacerlo. Su frío me está corrompiendo. Mis ojos me engañan. Yo lo siento acercarse. Ay, ¿por qué? Escúchame. Escúchame, por favor. Los portadores. Cuando se unan, él morirá. Él se arrodillará. Las estrellas arderán. Y cuando lo hagan, él lo hará también. Ellos poseen los objetos. Los dos mil quinientos treinta y ocho. He obtenido la ubicación de uno. ¿Pero acaso valió la pena el infierno que he desatado? ¿Pero acaso valió la pena el infierno que he desatado?